entre dos personas muy famosas. ¿Quiénes son, Lola? ¿Se acuerdan de Jerry Hall? La pedazo de rubia, porque no tiene otro nombre para nombrar a semejante mujer, alta, que estuvo con Mick Jagger y con el cual tuvo cuatro hijos. Se separaron hace muchos años, pero ahora ella tiene un nuevo novio. El título sería Nunca Plomero. Porque el nuevo novio, ella tiene 59, pero el nuevo novio es este, que tiene 84 años y es nada más y nada menos que Rupert Murdoch, uno de los magnates de medios de comunicación más importantes del mundo. Como siempre, no se conocieron en Longchamp, se conocieron en Australia. Comiendo un choripán, un vacío pan. En una super mega fiesta donde había todo, gente muy top, muy VIP. Y ahí está la pareja que parece ser, llevan tres meses juntos y dicen que fluye el verdadero amor. Bueno, mi pregunta es, el amor generalmente es de color rosa. En este caso... Vos decís que es medio verde. Verde. No sé. Mirá, ese hombre es muy atractivo. Muy mal pensado. En fin, cada uno se enamora de lo que puede. Exactamente. Y sí, de lo que necesita, ¿no? De lo que no tiene, de lo que le falta. También. Vaya uno a saber. Bueno, pero la verdad, si vos tenés a un señor de 89 años que tiene una alta abultada... Yo diría billetera, pero más que billetera podemos decir caja fuerte. No, ni caja fuerte. Tiene una mansión para guardar la plata. Claro. ¿Cuántas? Porque no tiene una. Tengo entendido que este señor posee exactamente el número módico de 18 mansiones alrededor del mundo. Que se case o que haga una especie de al guardo o algo, porque si no... Algo, mira, si estuviera aquí con el nuevo código civil, seguro que algo pescaba. Seguro. Eso le pasa por no vivir en la Argentina. 18 mansiones lo que debe pagar a B.L., una cosa terrible.